Música Es momento de conocer las grandes historias en nuestro espacio Brigadas al Día y hoy vamos a hablar de Marcos Rolando Villa, un joven quien llegó de La Paz en busca de su padre quien aparentemente lo habría abandonado cuando él tenía solamente un año de edad él tiene conocimiento que su progenitor está viviendo en la zona del Plan 3000 y ahora quiere conocerlo, desea buscarlo, si tiene ayuda, por favor también ayúdelo Y aquí en Brigadas al Día tenemos una nueva historia necesitamos su ayuda para poder colaborar con Marcos que llegó desde la ciudad de La Paz Marcos nos va a contar un poco más de qué se trata y en qué nosotros lo podemos ayudar aquí en nuestra casa televisiva con la ayuda de toda la población cruceña, coméntenos Marcos por favor Sí, buenas tardes, yo la verdad busco a mi padre, no lo conozco, quisiera conocerlo y bueno, si saben alguna cosa sobre mi padre quisiera que me avisen o llamen a un número telefónico que voy a dejar en el canal La verdad no lo conozco, me dejó hace cuando tenía un año y sinceramente quiero conocerlo y poder conversar un poco Sí, me comentaron que vive acá y por la zona de Plan 3000 más o menos Marcos no quiere dinero y tampoco alguna cosa material, solamente busca poder sentir el abrazo de un padre que por más de 18 años estuvo ausente en su vida Padre, si usted me está viendo, quisiera conocerlo y hablaremos un poco sobre este tema, me deja incómodo a mí, no puedo vivir tranquilo Es un dolor grande que tiene en el corazón porque no pudo conocer a su padre Sí, es un dolor grande y bueno, charlemos después, solo es Usted, si conoce al señor Rolando Vila Cabrera o nos puede ayudar con alguna referencia de su paradero puede comunicarse con los números que aparecen en pie de pantalla con nuestra casa televisiva Rolando quiere cumplir su sueño de conocer a su progenitor Usted puede ser parte de ese sueño Gracias por ver el video